Me caí de la nube que andaba, como a veinte mil metros de altura, por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura. Con la suerte caí entre los brazos, di una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconder me llevó. Me colgó todo el cuerpo del beso, y abrazada conmigo lloró. Me preguntaba que yo le dijera, que persona que allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad. Y olvidar que una ingranta que eres pura, en mi cara me subo a engañar. Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconder me llevó. Me colgó todo el cuerpo del beso, y abrazada conmigo lloró. Me preguntaba que yo le dijera, que persona que allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad. Y olvidar que una ingranta perexura, que en mi cara me subo a engañar.